Decenas de personas, en su mayoría mujeres, participaron en la caminata conmemorativa del Día Internacional de la Novianencia contra la Mujer en Campeche, que se realizó en un tramo del malecón de la capital y que fue encabezada por el director general del Instituto Estatal para la Educación de Adultos y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, Juan Antonio Renato Dorantes. Los manifestantes caminaron desde el hasta bandera monumental hasta el pasaje de los Siricotes, donde se ubica la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se llevó a cabo un evento conmemorativo a esta celebración. Atavíados con playeras y moños o lazos naranjas, dos participantes en esta marcha escucharon el discurso oficial que estuvo a cargo de Gilberto Brito Silva, quien destacó la importancia de la inclusión de la mujer. Dijo que la violencia contra las mujeres no se restringe a los abusos sexuales o físico al que puedan ser sometidos, sino al maltrato laboral, al acoso, discriminación, humillación, violencia laboral institucional, económica y patrimonial, entre otras, por ello la importancia de la educación, pues sólo así se logrará avanzar en la erradicación de este tema en la entidad. Habló sobre el programa de Madres Jóvenes que impulsa el Instituto Estatal para la Educación de Adultos, con jovencitas entre 12 y 19 años que están embarazadas o ya tienen hijos, en lo que representa un caso de vulnerabilidad importante. Y el instituto trabaja todos los días en las comunidades más apartadas para darles el derecho a la educación a ellas y a sus hijos y lograr con esto erradicar este mal. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.